¡Vamos a seguir navegando! ¡Suave, suave! ¡Suave! ¡Más cortito! ¡Más cortito el costero! ¡Más cortito el costero! ¡Vete llamando a la derecha adelante, a la izquierda atrás poco a poco! ¡Si no te vais a pillar, os vais a pillar mucho! ¡Mira la boletita! ¡Listo! ¡Mira, ponerse ahí adelante con los incensos! ¡Mira! Ahí adelante con los incensos ¡Mira! 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 ¡Vaya a mi mamá! ¡Sú! ¡Vaya a mi mamá! ¡Bienvenido! ¡Vaya a mi mamá! ¡Se llevan bienvenido! ¡Claro! ¡Hoya a mi mamá! ¡Yo mando un poquito a eso ahora! ¡Buenos! ¡Hoy lo he visto! ¡Venga después! ¡Saiba a mi mamá! Poco a poco, poco a poco. 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 Poco a poco.